Tú eres buena y siempre has sido la mejor Caminas conmigo cosechando nuestra unión Tan diferente y fácil de llevar Inteligente eres mujer, tan especial Tú lo eres todo Y hoy estoy agradecido Por lo que me has convertido Yo ya no busco otro camino Si antes he encontrado mi destino Porque eres todo Para mí Si tú sabes que eres todo Eres todo para mí ¿Cómo? Tú eres todo para mí Y hoy estoy agradecido Pienso que la vida no es fácil Y hay que saber distinguir el amor Tú eres todo para mí Y hoy estoy agradecido Por lo que me entregas Te has convertido en la dueña de mi corazón Tú eres todo para mí Y hoy estoy agradecido Te agradezco Yo te doy gracias Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y hoy estoy agradecido Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Te agradecido Te agradecido Te agradecido Por todo lo que me das Te agradecido Te agradecido Por tus caricias y tus besos Te agradecido Por todo lo que me das Te agradecido Te agradecido En los malos momentos En los malos momentos No falta tu consejo Te agradecido Por todo lo que me das Te agradecido El mismo amor Yo te agradecido Por todo lo que me das Te agradecido Por todo lo que me das 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 Te agradecido Por todo lo que me das Por todo lo que me das Te agradecido Por todo lo que me das Por todo lo que me das Yo navego de pensar Te agradezco por todo lo que me das En tus besos, tu boca, sentimiento y tu locura en la mar Te agradezco por todo lo que me das Solo le pido a Dios que este amor no me sea indiferente Ah, la, la, la